Estamos por entrar a Villahumada, Chihuahua. Estás viendo el canal de Osoron Jabalera. Síguenos en Facebook y en YouTube. Este es el mapa de Chihuahua, el norte de México, y aquí se encuentra Villahumada. Vamos a dar un recorrido de cómo se ve actualmente. Es el mes de junio del año 2020. Vamos a llegar a comer un poco y a ver su atracción principal, que es la comida de todos los paseantes que transitamos por aquí. El municipio de Ahumada es uno de los 67 municipios en que se divide el estado mexicano de Chihuahua. Su cabecera es Villahumada, localidad que aunque tiene categoría de ciudad y el nombre oficial de Miguel Ahumada, aún es conocida por todos como Villa Ahumada. El municipio de Ahumada tiene una extensión territorial de 17,131.5 kilómetros cuadrados, lo cual lo convierte en el más extenso del estado de Chihuahua. Se encuentra localizado en la región conocida como La Meseta y una parte de la región del desierto. Limita con los siguientes municipios. Al norte con el municipio de Juárez, al este y noroeste con el municipio de Guadalupe, al sureste con el municipio de Aldama y el municipio de Coyame del Sotol, al sur con el municipio de Chihuahua, al oeste con el municipio de Buenaventura y al noroeste con el municipio de Ascensión. La mayor parte del territorio es plano, sin accidentes de importancia y construido por amplias praderas ocupadas mayoritariamente por la cría de ganado. En su extremo norte se encuentra la zona desértica conocida como los Medanos de Samaelayuca, que comparte con el municipio de Juárez. Tiene un conjunto de serranías que corren de sur a norte del municipio y que pueden considerarse continuación de las que se encuentran al sur, en el municipio de Chihuahua, aunque tiene una altitud mucho menor, son conocidas con los nombres del gallego, la alcaparra, arados, la magdalena, banco de lucero, lagartijas, sanguijuelas, ranchería, candelaria y carrizal. De ellas la más característica es la llamada banco de lucero, localizada en las cercanías de la cabecera municipal y considerada por su particular fisonomía como símbolo del municipio y se encuentra representada en su escudo. Su clima está considerado como uno de los más áridos y extremos de México, alcanzándose las temperaturas extremas de 48 grados centígrados y hasta de menos 30 grados centígrados y con una precipitación pluvial escasa. La gran mayoría del territorio registra un clima clasificado como muy seco, templado y un pequeño sector del extremo suroeste del territorio registra clima seco, templado. La vegetación es escasa en la mayor parte del territorio, pero existen plantas resistentes a las sequías. La fauna está conformada por paloma, huilota y alas blancas, conejos, liebres, berrendo, venado bura, puma y gato montés. Entonces, vamos a hacer una pequeña parada en esta unión de vendedores. Para mí, de todas las que hay, es la mejorcita. Precio, calidad y todo lo que buscamos. Aquí se caracteriza porque hay asaderos, burritos de harina con diferentes guisos. A mí me gustan mucho frijoles con queso, de verde, de rojo, de chile relleno, bueno, en fin, todos. Y esas bolsitas de asadero. Es un asadero y aparte esta bolsa de suero con chile, rico, miren mi burrito. Está rico, entonces voy a comer rápido porque ya casi nos vamos, rápido, rápido voy a comer. Ok, ya me puse mi cubrebocas. Y vamos a continuar con este video. Aceleré el video cuando estaba comiendo, ¿verdad? Para hacerlo más fluido. Y claro, no se habla mientras se come. Entonces nos despedimos, les decimos adiós a estos puestecitos de comida. Y seguimos. Según el conteo de población y vivienda de 2005, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población del municipio es de 11,727 habitantes, de los cuales 5,988 son hombres y 5,738 son mujeres. Las principales localidades del municipio de Ahumada son las siguientes. Villa Ahumada tiene 12,000 habitantes, Ojo Caliente 509, Álamos de Peña 326, Cocopeli 231, San Lorencito 173, Las Playas 160, Moctezuma 129, Villa Ahumada y Anexas 128, Carrizal 102, Sueco 6, Para hacer un total de 13,758 habitantes. El territorio del municipio se encuentra comunicado por las carreteras que cruzan su territorio. Son carretera federal número 10 y carretera federal número 45. El municipio de Ahumada está atravesado en toda su extensión de sur a norte por la carretera federal 45, que es por la que nosotros estamos transitando en este momento, que constituye una autopista de cuatro carriles de cuatro carriles de circulación, dos por cada sentido, y que lo comunica por el norte hacia Ciudad Juárez, y hacia el sur a Chihuahua, y el resto del país. El tránsito de bienes y servicios por esta carretera es enorme debido al punto fronterizo con el paso Texas. Bueno, entonces ya vamos a salir casi de aquí de Villa Ahumada. Espero que te haya gustado este video. Lo hice de todo corazón para ti. Síguenos, danos un like, regálanos ese poderoso like, y, si puedes suscribirte, sería de gran apoyo. Osono Jabalera, gracias.